Música Tierra de sangre y oro, protegidos por la noche y amparados por el odio Tierra de lobo, tierra de sangre y oro, protegidos por la luna y amparados por el odio ¡Vamos Madrid! Sombras que avanzan sobre las tierras Iberia, encontrando en noches de luna llena Resultiremos desde las tinieblas, como el cautivo que rompió ya sus cadenas Tierra de lobo, tierra de sangre y oro, protegidos por la noche y amparados por el odio Tierra de sangre y oro, protegidos por la luna y amparados por el odio Música Música Tierra de lobo, tierra de sangre y oro, protegidos por la noche y amparados por el odio Tierra de lobo, tierra de sangre y oro, protegidos por la luna y amparados por el odio Música Música Música